Continuación, Informe Especial Clasificación A, para todo público Clasificación A, para todo público Clasificación A mediados de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció un proyecto que levantó polémica y debate. Se propuso anular la prisión preventiva oficiosa contemplada en el artículo 19 de la Constitución. El máximo tribunal mexicano expuso que dicha figura contraviene principios constitucionales como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. La iniciativa fue presentada por el ministro Luis María Aguilar y respaldada por el presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar. Se acusa por alguno de los delitos, o se acusa, mejor dicho, por alguno de los delitos que están en el artículo 19 constitucional y la prisión preventiva justificada que se da cuando hay elementos o razones a solicitud del Ministerio Público. Hay miles de mexicanas y mexicanos que están en prisión, algunos de ellos y algunas de ellas muchos años, por este tipo de prisión preventiva. El Poder Judicial Federal se ha tomado como una cuestión de Estado el hacer uso de sus atribuciones para generar certeza y para discutir con profundidad este tema. Estos asuntos son de una enorme relevancia. Pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha sentado la persecución de los delitos en México desde hace muchas décadas. Al tema se sumó la ministra Norma Lucía Piña, quien también presentó un proyecto para conceder un amparo interpuesto por familiares de Oscar Andrés Flores Ramírez, alias Celunares, presunto miembro del grupo delictivo La Unión Tepito, en contra del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la prisión preventiva oficiosa en el entendido de que, en ninguna circunstancia, esta determinación implica ordenar su libertad, además de ordenar a la autoridad responsable revisar las medidas cautelares. La prisión preventiva oficiosa permite el encarcelamiento de una persona acusada para evitar su fuga y garantizar su comparecencia ante un juez. Además busca proteger a las víctimas. Aplica para personas que cometen alguno de una lista de 16 delitos graves, entre los que se encuentran delincuencia organizada, secuestro, homicidio doloso y trata de personas. Uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada y delitos cometidos con armas y explosivos. Las voces que pidieron tanto mantenerla como eliminar la figura no tardaron. Gobernadoras y gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México firmaron una carta para solicitar a la Suprema Corte mantener la prisión preventiva oficiosa. De igual forma, la Presidencia de la República solicitó mantener la medida cautelar, argumentando que con esta se evita que los detenidos sigan cometiendo delitos. Tienen que buscarse un mecanismo para que la justicia se expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Y además, hay delitos graves. Personas que se dicen víctimas de la prisión preventiva oficiosa solicitaron realizar una consulta con especialistas para mejorar los procesos al aplicar esta medida cautelar. Somos víctimas que vivimos por casi 18 años en prisión preventiva oficiosa por un delito que no cometimos. Compartimos su preocupación por la inseguridad que se vive en el país. Nos fabricaron delitos y nos acosaron por incomodar a la mafia del poder del Estado de México. Nosotros tampoco creemos ni confiamos en jueces. Pero siempre será mejor la prisión preventiva revisada y establecida en la audiencia pública con pruebas que en la oscuridad de galeras o en la barandilla del Ministerio Público. Solicitamos respetuosamente ese convoque a una consulta que reúna especialistas, a legisladores y a familiares de víctimas de la prisión preventiva oficiosa que facilite el diálogo y la discusión nacional que el pueblo de México merece. Incluso, el abogado constitucionalista Diego Valadez declaró que si la Suprema Corte elimina la prisión preventiva oficiosa usurparía un poder que no le corresponde. Explicó que si la Corte elimina la prisión preventiva oficiosa se estaría convirtiendo en un poder constituyente no constitucional por lo que la mejor ruta es que la Suprema Corte le haga llegar sus reflexiones al Congreso. En medio de la polémica por los proyectos, algunos más cuestionaron el actuar de los jueces ante los vicios que se mantienen en el poder judicial. En diversos momentos han quedado expuestos casos donde integrantes de la delincuencia obtienen sentencias a su favor, quedan en libertad, principalmente por la corrupción. Se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder violando lo que establece la Constitución? Hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada. Hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana defendió la prisión preventiva oficiosa. La señaló como de suma importancia para garantizar que no haya impunidad en delitos graves del Fuero Común y Federal. Consideró que su eliminación generaría actos de corrupción y pondría en riesgo a jueces, víctimas y testigos. A un mercadeo de abogados y jueces y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal. Meses antes, el gobierno federal reconoció el grave problema que enfrentan miles de personas que se encuentran en prisión preventiva de manera injustificada. Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzó a revisar los casos de personas que llevan mucho tiempo detenidas sin sentencia o que fueron torturadas durante su proceso judicial. Se identificó que la prisión preventiva afecta sobre todo a personas que carecen de recursos para contar con una defensa privada. Ya es un compromiso de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ocupe de atender casos de injusticia que se cometen por corrupción, por falta también de abogados que defiendan a los pobres, porque hace falta que funcione bien la reforma para la Defensoría de Oficio. Estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir, pero no abrir la puerta de par en par, porque no sólo saldrían inocentes. Es más, esos no salen. Nos cuesta trabajo sacarlos por los mismos jueces. saldrían los que tienen para comprar la justicia o tienen agarraderas, tienen influencias. Para ti que vives en Estados Unidos, pero quieres seguir participando en la transformación de nuestro país, nace TV Migrante. Encontrarás contenidos informativos, culturales y de entretenimiento que reflejan la realidad de quienes migraron. Accede a TV Migrante desde la aplicación gratuita de MX Play y a través de cualquier dispositivo móvil. México está donde tú te encuentres. MX Play. Morena es la fuerza política más grande de la Ciudad de México. Con el triunfo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, se atienden las necesidades de las y los capitalinos con educación pública digna. Apoyos para la infancia, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores. Más y mejores espacios públicos. Wi-Fi gratuito. El transporte público más barato y moderno del país. La disminución de la inseguridad. Y el combate a la corrupción. Nuestra alianza es con el pueblo. Morena. Ciudad de México. Dos proyectos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantaron polémica y debate. El ministro Luis María Aguilar Morales y la ministra Norma Lucía Piña Hernández propusieron invalidar la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ser una norma contraria a derechos humanos y a la presunción de inocencia que reconoce la Constitución Mexicana. Tema que llegó a la Suprema Corte por las acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por un grupo de senadores de oposición. Así como por un amparo interpuesto por el hermano y el tío de Oscar Andrés Flores Ramírez, alias el Lunares, líder de la Unión Tepito. En él, alegan que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Quienes se manifestaron a favor de eliminar la prisión preventiva indicaron que la medida es contraria a la presunción de inocencia porque sin comprobarse la culpabilidad, el imputado permanece en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial. Y quienes solicitaron mantenerla argumentaron que de eliminarse se abriría una puerta discrecional para que los jueces vulneren los procesos judiciales y exponerlos a problemas de impunidad y corrupción. Significa pérdida de vidas humanas. No solo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del Ejército, de quienes se atreven actuar con rectitud. Los mismos jueces están expuestos. A pesar de que esta medida cautelar no puede exceder más de dos años en nuestro país, más de 92 mil personas llevan años privados de su libertad, con añejos procesos penales y sin recibir sentencia. La prisión preventiva es una figura establecida en nuestra Constitución desde 1917 y a través de los años se han registrado diversas reformas, pero en 2008 se subdividió en preventiva y oficiosa. El 18 de junio de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón promulgó una reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública que, entre otros elementos, planteaba el uso de la prisión preventiva para delitos graves y adoptaba un sistema penal acusatorio con juicios orales. De diciembre de 2007 a marzo de 2008, el Congreso discutió la iniciativa impulsada por el PAN y su aliado el PRI, a pesar de la oposición de otras bancadas que criticaban la reforma. El PAN y el PRI aprobaron la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública de Felipe Calderón e incluso defendían el allanamiento policíaco sin orden judicial. Quienes en 2008 avalaron los cambios constitucionales, este año se pronunciaron por su eliminación. Entre otros legisladores de la época, en el caso de la Cámara de Diputados, por el lado del PAN, destacan, entre otros, la hoy gobernadora María Eugenia Campos, el exsecretario de Gobernación Diodoro Carrasco, Héctor Larios Córdoba, dirigente del PAN, entre otros. Por el lado del PRI, el exgobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, el gobernador de Durango, José Rosa Seispuro, Beatriz Páquez, el dirigente sindical Ricardo Aldana, el dirigente de la burocracia federal, Joel Ayala, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz. Siguiente, en la Cámara de Senadores, por el PAN, Marco Cortés, Santiago Cril Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Gustavo Madero, exdirigente nacional, y el exgobernador Guillermo Padrés, que ha enfrentado diferentes cargos con la justicia. En el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Colwell, el excandidato presidencial Francisco Labastido Ochoa, Jesús Murillo Karam, ex procurador, y el actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Pero luego aparecen estas contradicciones, ¿no?, de quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra. ¿Qué no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI –a ver, pon la gráfica – que votaron a favor de la prisión preventiva? ¿Qué no pueden ahora en un acto de honestidad, de congruencia de sí? Él era senador y votó a favor. senador también y votó a favor en aquel entonces de ahora en contra entonces si es un asunto pues que amerita un posicionamiento los medios de comunicación fueron una pieza clave en el debate en torno a la prisión preventiva los medios de comunicación avalaron digamos la intención de la reforma legal apoyada por el PRI y por el PAN y que pues produjo 2170 notas en esa época durante siete meses y sólo en un mes ahora hay más de tres mil 753 notas respecto a la prisión preventiva era el principal cuestionamiento a la reforma judicial era el tema de los cateos y allanamientos sin orden judicial y durante 14 años no se habló de la prisión preventiva la diferencia con los medios entre 2007 y 8 y 2022 pues la podemos ver como ahora el debate no es la prisión preventiva es el presidente de la república ya me aburren las cabras bueno pues si tanto tiempo nos han mantenido de ellas tengo unos primos que se cruzan seguido para el otro lado cinema 14 presenta a tiro de piedra domingo 23 30 horas por canal 14 concluyeron los foros rumbo a la reforma electoral ¿cuál es el balance? estamos todavía en el análisis después de haber concluido los 26 foros de parlamento abierto cada aspecto que presenta la iniciativa ciertamente da lugar a debate esta es una reforma que pretende modernizar a la vida política nacional revolución electoral presenta reforma electoral los puntos sobre las IES domingo 21 horas el 5 de septiembre la suprema corte de justicia de la nación comenzó el análisis de la validez de la prisión preventiva oficiosa para la aprobación del proyecto era necesario el voto de al menos 8 de las 11 ministras y ministros durante el primer día de debate y análisis 4 de 5 ministros se pronunciaron por mantenerla en la constitución la inaplicación de una norma constitucional por parte del poder judicial de la federación es una cuestión sumamente delicada que incluso nos llevaría a cuestionar el principio de división de poderes y los principios democráticos del estado mexicano no me corresponde entonces asumir una tarea que no se me otorgó no soy quien para desprender hojas de la constitución ignorar lo que sucede en Michoacán Guanajuato Zacatecas Veracruz Tamaulipas Morelos y en muchas partes y en muchas partes de nuestro país sería darle la espalda al sufrimiento y la impotencia de las familias de las víctimas de homicidios de feminicidios de personas desaparecidas y secuestros La propuesta nos dice que el artículo del código nacional impugnado es esencialmente idéntico al 19 constitucional pues ambos establecen la prisión preventiva oficiosa de manera automática esta aseveración resulta en mi opinión inexacta y sobre todo reduccionista de lo que debemos comprender como nuestra labor interpretativa El ministro Luis María Aguilar Morales ponente del proyecto consideró que la figura vulnera los derechos humanos y se convierte en una pena anticipada y propuso inaplicar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal Sin embargo precisó que su eliminación no implica ordenar la libertad de los imputados No significa que la Suprema Corte vaya a negar la posibilidad de decretar la prisión preventiva simplemente significa que el Ministerio Público deberá solicitarla en forma justificada y deberá ser revisada periódicamente y usada excepcionalmente Tampoco significa que se proponga que las personas que actualmente están internas deban ser liberadas en automático con motivo de una decisión que se pudiese aprobar sino que sólo implica que la medida cautelar deba ser revisada para determinar si hay o no justificación para mantener la prisión preventiva de las personas que estén en esa condición Durante los días de discusión continuaron las críticas sobre los polémicos proyectos Si se cancela el artículo entonces sí es una invasión abierta a la facultad del poder legislativo no 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 se estaría cumpliendo con el principio de el equilibrio y la separación de poderes es completamente violatorio de la constitución ya no sería la suprema corte de justicia sino el supremo poder conservador En el segundo día de discusión algunos ministros reconocieron que no tienen la facultad para ordenar la no aplicación del artículo 19 constitucional donde se establece la prisión preventiva A mí me parece que la ruta de solución y que la línea argumentativa no tiene por qué necesariamente pasar por el cuestionamiento de la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto no desbaratarlo considero muy respetuosamente y subrayo esto pues que eso instauraría de facto un gobierno de jueces Inaplicar el día de hoy una disposición de nuestra ley fundamental equivale a invalidarla y eso sí representa un punto de no retorno en la historia constitucional de México jamás podríamos volver una vez tocada por nosotros así la constitución esa puerta quedará siempre abierta No se trata de inaplicar el artículo 19 se trata de interpretar armónicamente la constitución y en esa interpretación armónica si la restricción del artículo 19 tiene que ceder porque llega a ser nugatorio el derecho de libertad personal y de presunción de inocencia entonces privilegiamos esta interpretación no tengo duda la prisión preventiva oficiosa prevista por el artículo 19 constitucional es irreconciliable con los derechos humanos que nuestra propia constitución obliga a reconocer después de que se pronunciaron todos los integrantes del pleno el ministro Luis María Aguilar Morales ponente del proyecto solicitó posponer dos días la votación para preparar una réplica y replantear la propuesta finalmente después de una semana de intensa discusión el 8 de septiembre los dos proyectos presentados en torno a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa fueron retirados he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas ante este escenario mi responsabilidad como ponente en este asunto no es hacer prevalecer la postura que mi equipo y yo construimos en soledad sin haberlos escuchado mi deber hacia ustedes frente a la relevancia de lo que discutimos me exige construir una sentencia de este tribunal constitucional una sentencia que asume el gran reto de encontrar aquellos argumentos que nos puedan llevar a converger muchas gracias a los ministros de la corte que este retiraron una iniciativa para este quitar la prisión preventiva oficiosa lo cual nos iba a generar muchos problemas por la corrupción que lamentablemente todavía existe no sólo en el poder judicial sino en el legislativo y en el ejecutivo cada vez menos el debate que se originó a favor y en contra de esta medida quedó en pausa de momento no hay un plazo para la presentación de los nuevos proyectos que se A continuación, Revolución Electoral. Clasificación A. Para todo público.